¡BORAAA! ¡VAMOS! ¡Chao, megui! ¡Chao, megui! ¡Ve, Olimpia! ¡Ve! ¡Ve, mu! ¡Ve, mu! ¡Hey, qué tal, chicos! Bienvenidos a los Marginochas. Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube y les traemos las mejores reacciones de hinchas del Flu a esa eliminación de Flamengo, que es su máximo rival en Brasil. Por lo tanto, vamos a ver qué dicen sobre aquella eliminación de Flamengo. No solo es eso. Ahora tienen un partido fluminense contra Olimpia. Tal cual. Vamos a ver cómo lo vivieron, si les gusta que haya clasificado a Olimpia o no. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo tengo que aplaudir a Olimpia. Sí. Olimpia, qué buen trabajo, qué buen partido y qué buen segundo tiempo, sobre todo. Creo que ahí es donde más jugó con huevos y se llevó la clasificación. También mucha fuerza para todos los flamenguistas. Estamos juntos siempre. Fue parte del fútbol. Y con San Paolo... Fica complicado. Nos ya acreditábamos mucho, no estaba mucho... Nunca acreditábamos, nunca acreditábamos. Con todo lo que aconteció con Pedro, con todo eso ya estaba mucho llegado. Como que hicieron con Doguival. Coisas... O karma, ¿no? O karma llegó con todo, mano. Y es eso, muchachos. Ya saben, si es que les gusta el video, recuerden dejar su buen like aquí abajo. Suscribamos a nuestro canal, que es lo más importante. Y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Sin nada más a decir, vamos directamente a ver todas las reacciones. Y también dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes acompañen el contenido y los canales. Vamos directamente con el video. ¿Qué es el video de Pablo? ¿Qué es el video del video de Pablo? ¡Yo no creo! ¡Un cara de costa! ¡La bola es barro de valor! ¡De la espalda! ¡Un cara de costa no, noidón! ¡Un cara de boca es así! ¡Nos vemos en Brunoreca! no yo dije que olimpia no es malo Un gol más, ¿sí? Él dijo, va, y ya está cerca el segundo gol. Soy vidente, dijo, metió el segundo gol. Gracias, Dios, yo lo dije. Mira, ¿qué está pasando? Mira, ¿qué está pasando? Va a perder con Olímpia, dice. Lojona. Tipo, si yo no falo, no sería gol, mano. Es un pulido, un goleiro, cara. Un pulido, sin vergonha. De que este es un goleiro. Ya no baixa el primer gol. El gol volado y la bola está en frente. Es libertadores. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡No, no ahora! ¡No disfrutaron. ¡Vamos! Yo te amo, tapito, mi hermano. ¡Habar un poco! Es más vacado. El Fluminense puede decepcionar, pero Flamengo no decepciona. ¿Qué está pasando? El Fluminense puede decepcionar, pero Flamengo nunca decepciona. ...y el Hino 1 de minuto, con 90 y el pésimo el juego no juega eso está pasando una cosa obvia no está viendo el juego el juego por el flamengo fue eliminado por olimpia eliminado nadie esperaba decir eso ustedes van a achar que estoy siendo hipócrita pero yo quería un flaflú yo también quería un flaflú sería histórico ellos querían un flaflú por el entretenimiento ellos querían el clásico no bruno enrique donde está la defensa de olimpia donde está la defensa de olimpia que es una boya la cobranza ha sido muy el empate de olimpia la televisión se trabó y cuando ya volvió gol de olimpia vamos que el arqueo no llego a eso de nuevo de tiro de esquina donde tenemos su eira que hizo que gran remontada de olimpia muchachos vamos a traer el cargador vamos olimpia ven olimpia le dice me mancha también segundo gol todo el mundo se come la cabeza batido de escanteo perigosa cabeza ya acabó y ahí olvidencia ya vamos con olimpia vamos olimpia vamos olimpia vamos olimpia vamos olimpia jogada aérea vengão é a agua agora ahora sí ahora sí ahora sí ahora correr atrás del prejuicio porque mi amigo ahora vamos catimbar hasta el talo y ahí eso no tiene una manera que si no se viesa porque va a ser un juego de bola y estamos muy engajados con ese olimpia Tiene un respeto olimpio Bruno Enrique es jugador de Libertadores mismo, ¿no? No hay esperanza Vem o que vier, mas eu prefiro ir Vem o que vier, mas eu prefiro ir Vem o que vier, mas eu prefiro ir Vamo ali, vamo ali Vamo ali, vamo ali Paraguaio desde criança, Rafa Paraguaio desde criança Vem vamo Vem vamo Bateu os cunha Nossa Que que eu falei aqui, que que eu falei No, bota o quarto Vem vamo ali Senta uma coisa e está ferrado Porque quem eu vou com ele Nossa do céu Mateus cunha você Marquero MB Mateus cunha, tu eres el hombre Juiz Ah, com bailecito Com dancina Vamo limpiar ¡Vamos, Limpia! ¡Vamos, po! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sete, hermano! ¡Carajo! ¡Carajo, hermano! ¿Qué es eso? ¡Yo fico triste con una noticia de esta! ¡Pues, estoy muy triste por Flamengo ahora! Estoy muy triste por Flamengo ahora por una noticia de esta! ¡Sarcasmo, ¿no? ¡Pues, cara! ¡Yo fico triste con una noticia de esta! ¡Ojo, ¿no? ¡Ahora vamos, Olimpia! ¡Ahora vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! ¡Ya eliminó a Flamengo! ¡Ya lo ha eliminado a Fluminense! ¡Ya lo ha eliminado a Internacional! ¡Recuerda sus penales ahí con... con... Thiago Galardo, tú... ¡Olimpia es el respeto! ¡Olimpia es equipo de respeto! ¡Yo siempre voy a decir! ¡Tri campeón de Libertadores! ¡Campeón del mundo! ¡Así que... ¡Olimpia tiene tradición en la Libertadores! Y por eso este tipo de cosas nos sorprende con este tipo de resultados este tipo de remontadas y sólo hay que aplaudir a Olimpia obviamente también tenemos que... ver como... se lo cargan a Flamengo todo el mundo pero es así, así es el fútbol un día tú puedes rir también los demás y al otro día todo el mundo se ríe de todas pero siempre es rivalidad sana ¡Exactamente! ¡Rivalidad sana, muchachos! y también... mucha fuerza como yo le dije para los flamenguistas también los torcedores rivales pueden suar ¡Pueden suar hoy, hermano! ¡Pueden suar a gente! ¡No pasa nada! ¡Es normal! ¡Nos siempre vamos a... a rir de nosotros también a rir de nosotros y una cosa una cosa que sí tengo que hablar, hermano el karma llegó no puede hacer eso con jugadores como Pedro Pedro era el rey de América, hermano y no puede hacer eso ¡San Paulio es fraco! y Flamengo también la directora de Flamengo hizo la misma cosa la misma cagada con Dorival ¡Ahí sucedió todo! ¡Ahí sucedió todo! y por eso ahora mismo el karma llegó con todo, hermano ¡Eh! ¿Cuánto se hizo más? ¡O próximo año con todo! ¡Con un buen planejamento! ¡Y haciendo buenas cosas! ¡Faciendo buenas cosas! ¡Tienes que ser así desde día uno! ¡E eso! ¡Muchachos! ¡Suscríbanse a los canales que dejaremos en la descripción de este video! ¡Felicitaciones nuevamente, Olimpia! ¡El decano! ¡Un gigante! ¡Y lo volvió a demostrar! ¿Por qué? ¡Es tricampeón de la Libertadores! ¡Y ya saben! ¡Si es que les gustó el video! ¡Si es que les gustó la recopilación que hicimos! Recuerda dejar tu buen like aquí abajo ¡Suscríbete a nuestro canal que es lo más importante! ¡Y hasta una próxima reacción! ¡Y grande Olimpia! ¡Con todo con flu!